Totalmente, el de la opresión y la opresión a la cabeza, tiene que irte de ahí, el pecho, el corazón desea, tiene que irte de ahí, tiene que irse de esta mujer, temorlo que se den que irse de esta mujer, ninguno solo se puede caer en esta mujer, esta mujer es de Jesucristo, esta mujer calificó a ser libre, estamos a ser reconciliados con el Señor, no tienen ustedes ningún derecho legal, tienen que se ocupar inmediatamente en el nombre de Jesucristo, y saben con todo su reino para adentro de Dios, desocúpenla, totalmente. Totalmente, totalmente la desocúpan en el nombre de Jesucristo, totalmente, nada se queda en esta isla de Dios, ni en su corazón ni en su pecho, nada, desocúpanla. Totalmente en el nombre de Jesucristo, de su corazón amargura salen de ahí, tristeza y muerte salen de ahí, desespero salen de ahí, estrés salen de ahí, no se queda ningún tiempo en esta isla de Dios, fuera de ahí, fuera de ahí para la maldición se van a ver esta mujer, generalmente van a decir nada de ahí. Muerte te va a dar tristeza y inseguridad te va a dar ahí, temor te va a dar ahí, con todo su reino, también en el nombre de Jesucristo, ya le llega a su pecho de Dios, fuera de todo de ahí, desocúpenla, desocúpenla, totalmente, totalmente, estamos ubicados en el estómago, la venza de ahí en el nombre de Jesucristo. Totalmente, desocúpenla en el nombre de Dios, estamos libres, es libres, es libres. El problema es el derecho legal, el pecado, la biblia, la visión, parece que el derecho de Dios, ya no puede venir para nada. No, yo no entiendo la liberación. ¿Es diferente a la aplicación para mantener el paso, para mantener la liberación? ¿Lo viste? No. Yo lo... A ver si puede verlo. Velo. Ok. No me entiendo por acción. Ok. Tienes que tú. Espera. Si. Hazlo. Ok. Demono, yo estoy libre ya. Tú vas a explicar lo que hay encima aquí, lo puedes aplicar tú. Ok. Demono, hazlo. Yo siempre lo hago. Yo no tengo ninguno porque siempre amo. Yo no me descuido. Yo siempre creo que si hay ninguno aquí, tiene que llegar sobre mí, se van todos los números de Jesús aquí. De una. No me cuesta nada con el cielo. Digo. Entonces, si hay ninguno por ahí, te vas de mí. Yo soy libre ya. Yo no me acuerdo. Dale. La conversación y todo. Se van todos los números de Jesús. Y estamos en los veintiuno. Los que están en los restricciones. ¿Victoria? ¿Estás en Victoria? Sí, Victoria. ¿Estás en Victoria? Sí, Victoria. Me tenemos en el futuro reo, Dios. Te las gracias Jesús Cristo, maná. Thank you, Jesus. No be v Breat. Te las tranquila filía. No, no. Gracias Jesús por haber enseñadole controversial a ti y decidedle gracias mi rey. Si te quieres o te puedes ir ya? Si? Ya? Tranquila, tranquila Bye Mucho gusto Te voy a venir hermana Bye Hazme un contacto ahí por internet, me puede saber como te vas a llamar todas las cosas Claro que si Y también el testimonio en tu grabación Escuchalo, usted va a los grabar enseguida o después el testimonio Ahm, después Si Yo se lo mando por ahm Cuando tenga una computadora yo se lo mando Yo lo grabo y y Ah ok, correcto Si O sea, Victoria Victoria Jajaja La gran idea de que va Ayudo mucho esto Mira porque rápido y vi esa parte ahí Pero la gente no sabe nada Que Que señor ahí Vamos a poner para ver Vamos, vamos a poner esta hija de Dios Déjame nos sigan hablando todas las cosas de esta hija de Dios Estamos en esta escritiana, estamos en la mesa libre Pero los demonios de muerte esto lo tienen que totalmente Tienen que Empezar a trabajar en arreglar las cosas que A esta muerte Dios se dañan ustedes Todas las enfermedades todas las van a poner en su lugar Todos Totalmente no van a dejar nada dañado en esta hija de Dios Mientras mujeres de Cristo No están totalmente libres No van a usar más nada de aparatos nadie Ni drogas nadie en la salud Usted lo sabe muy bien Ahora que todas las cosas de hija de Dios ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? la Sagrada ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? brasil muerte mariao ok ¿qué sientes? listo momento tiene temor y ahora que más sientes perfecto cuando dimos órdenes una voz no me gusta el nombre del demonio es importante cuando yo utilizo el nombre tu me des el nombre ¿por qué? porque yo te pregunto al demonio el nombre y él dice el nombre y esto me dice yo no vio el nombre ¿por qué? entonces voy a llamar a él voy a hablar con el demonio de la mujer y ahora ¿qué? cerrado no protege tu cuerpo no protege tu cuerpo le ordeno al demonio de tu herida sal de esa oscuridad te poste de los días al detrón de probales ahora mismo Tiene el derecho legal sobre el conmigo. En el derecho legal sobre el conmigo. En el derecho legal sobre el conmigo. ¿Cuál es el derecho legal? En el derecho legal sobre el conmigo. ¿Que hizo ella? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pacto hizo? ¿Un pacto con sangre o con un viejo potenido? ¿Cómo lo hizo? En nombre del insulto de Dios. Sé que estás ahí por el pacto. o el pacto tu pasas en el trabajo que te mandaron a hacer lo entiendo el problema es tu el problema es ser pecado cual pacto hicieron de dedicarme a esta mujer pero como hicieron que pagaba hicieron con que salivista no olviden si no respondan hicieron muñecos hicieron sacrificios sacrificios ¿o que importa? no importa yo me siento más de presión que me siento más de presión o sea ¿o que importa les dame porquería? sabemos que hicieron un pacto dedicado a esta mujer spirit of witchcraft it doesn't matter how you enter but then you had a pact with this woman tu pacto o el pacto que hicieron tu pacto o el pacto que hicieron también me dio también me dio el pacto y los pactos van a ser lleno y los pactos van a ser lleno y los pactos van a ser lleno eso lo entiendo bien yo y los pactos van a ser lleno y los pactos van a ser lleno pero al mismo moment y los pactos van a ser lleno